Por eso es que la estrofa es esa que dice Me pusiste seco entre tu amor y mi madre Y yo creyendo es el bien Me criaba por su parte Me dolía ella también Pero debí desafiarte Aunque pensé que una mujer Cuando quiere a un hombre, quiere a su familia Y en mi caso ha sido al revés Yo quiero a la tuya y tú odias la mía Y en mi caso ha sido al revés Yo quiero a la tuya y tú odias la mía ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Quieres acabarla? Termina, termina Y he perdido todas las partidas Y ahora acá adelante soy menos que nada Me vieron llorando De eso se agarraron Me vieron llorando De eso se agarraron ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, maldito! ¡Ay, mi no! ¡Oye, le suerte! ¡Juaca, por tú! ¡Ay, Dios! ¡Mi hermano! Hoy que hago en este mundo Sin tu amor Yo no soy nadie Te quiero como a ninguna Tú ves que nadie lo sabe Hoy que hago en este mundo Sin tu amor Yo no soy nadie Te quiero como a ninguna Tú ves que nadie lo sabe Me pusiste a escoger Yo quiero a la tuya Y tú odias la mía ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Quieres acabarla? Termina, termina Y he perdido todas las partidas Y ahora acá adelante Soy menos que nada Me vieron llorando De eso se agarraron Me vieron llorando De eso se agarraron ¡Oye, Carlitos, mi bebo! ¡Mi hermano! ¡Sonido! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo quiero enviarle un saludo A la gente de Quincelejo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y yo seguí componiendo canción Y tratando de halagarla Y de llenar la iria de ese amor Pero, comadre Cuando el amor se acaba No hay nada que hacer ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Vamos, perrío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Los palmarines los palmetos ¡Soy a rir! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Aplausos! Como la mujer era la misma de la película, la misma en ese momento. Le he dicho yo, mi amor, porque cuando uno está enamorado está apoyado, le he dicho yo, pongo un grano de arena, que yo pongo dos, y no puso ni uno. ¡Un, dos, tres! ¡Ay, ay, ay! Necesito porque nublas mis ojos, necesito porque nublas mis ojos. Yo no sé cómo voy a vivir, siendo mujer que quiero y adoro, no sé yo que le hago su fe. Es el mundo está siendo tonto, que se ríe pa' comerla así. Es el mundo está siendo tonto, que se ríe pa' comerla así. ¡Ay, no pregunten si estoy aflicido! ¡No pregunten si estoy aflicido! ¡Que no vivo siendo mi dolor! ¡El amor ha peleado conmigo! ¡Y un hombre no vive sin amor! Considere cuando hay el yuguito, que ha perdido ese busca de amor. Considere cuando hay el yuguito, que ha perdido ese busca de amor. ¡Ay! Que no, yo no sé cómo ser para verte feliz! Yo no sé cómo ser para verte feliz, pongan de tu parte. No, yo quiero que conteste el público,arme, loscolistas. Pongo un gran Competitor. Pongo un granero de arena que yo pongo dos... Cólmame de detalles, mi amor, cólmame de detalles Cólmame de detalles, mi amor, cólmame de detalles No te ríen, ya no estés con Mr. Blanc No te ríen, ya no estés con Mr. Blanc Por un bienestar del Atlántico, excelente ciudadano Doctora Indira Caraballo, de Viena Oye José Vida, compañería Oye hombre, compañero Piji Vega, José Anda Música Estamos en un festival Música 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 Quiero darle la bienvenida Música 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 Quiero invitar a un acordeonero que no ha sido rey de la leyenda vallanada porque no han querido. Se llama José Vázquez, el cartagenero de oro. Bueno, no más está yo. ¡Suscríbete al canal! Aunque la gente critique, vivirá de soledad. Hay gente que pita mi mamá y yo en lo que a mí me gusta. Aunque la gente critique, vivirá de soledad. Que sea que me vivo yo, que sea que me viviré. Que sea que me vivo yo, que sea que me viviré. Cantando, gozando, marranteando y bufereando. Cantando, gozando, marranteando y bufereando. ¡A vos, José Vázquez! ¡Ríndame uno! ¡Oye, Liliana, mía! ¡No, Koki! ¡Baila! ¡No importa que la camisa se ajeja! ¡Opale a rey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Valle Lumar! ¡Valle Casino Sinoco! ¡Vanito! ¡Bajito, bajito, bajito, bajito! ¡El reconocimiento de un artista! ¡Y en pleno festival son los aplausos! ¡Barjona, doctora! ¡Gritira Caravaggio! ¿Dónde están los parranderos que vinieron a la fiesta del bici, venga? ¡Arriba la mano! 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 ¡Arriba la mano ¿Dónde está la gente que quiere el festival que le levante la mano? Este es uno de los concursantes durante muchos años que no ha ganado porque a la Junta no le ha dado la gana. José Vázquez. Le brindamos un aplauso fuerte, fuerte. ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Carlos Jovem, Ramírez y Karen! ¡Feliz Julián! 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 ¡Feliz Julián, José Vázquez! ¡Feliz Julián, José Vázquez! ¡José! Yo sé que tú tocas mucho. José, yo sé que tú tocas mucho Pero la gente que vino aquí A esta parranda De los amigos del Biggie Vega Quieren escuchar ese pase En que los acordeoneros se han estancado Y si no, que lo diga Carlos Tinoco Este tipo que presenta unas crónicas Pero verdaderamente espectaculares Compadre Compadre, háganle a esta gente algo diferente que dice La gente que conoce del festival de paseo Berengue, puña y soco ¿Dónde está? Porque usted es la berraquera Hágame un pedacito de puña como si estuviera ya Allá en pleno festival compitiendo La gente que conoce del festival de paseo Manuel Martín La gente que conoce del festival de paseo La gente que conoce del festival de paseo Y si no, que lo diga Lo que la gente que conoce del festival de paseo ¿Qué es lo que hace? Voy a llevar a llevar a llevar a barba ¿Se hace? La gente que conoce del festival de paseo ¡Gracias! Un cajero que se respeta el concho. Bajito, 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 bajito. Compadres, compadres, está como anclado. Ahora verán un huacharaquero desofrado. Este es hijo del cajero. Y ahora viene el que marca el instrumento principal. El acordeón. José Vázquez. José Vázquez. José Vázquez. José Vázquez. José Vázquez.